Intentaron durante no sé cuánto tiempo convencernos de que The Marvels en realidad era una película que se merecía mucho más, que no era tan mala como pensábamos, que lo que habíamos visto no era malo, en realidad nosotros somos personas demasiado exigentes, tenemos que bajar aún más nuestra vara y tragarnos cualquier basura que nos quieran vender, o por lo menos eso yo entendí, después de tantos meses leyendo cosas de tantos medios como de distintos usuarios desde redes sociales que intentaron de todas las maneras posibles defender este bodrio. Igual me causa gracia que intenten convencer a la gente de que The Marvels o cualquier producción similar es buena cuando las personas ven la película, incluso por medios alternativos, y lo primero que dicen es, menos mal que no gasté mi dinero en esta basura, ¿cómo podés convencer a alguien de eso? No se puede, la película es mala, si te pareció mala, te aburrió, te generó vergüenza ajena, no importa lo que diga fulanito, vos ya formaste tu opinión, no hay forma de cambiarla, con respecto a estas cosas específicamente hablando, si no te gustó, no te gustó y punto. Entonces, los medios de comunicación convencionales y unos pocos ruidosos en Twitter intentaron desesperadamente convencer a la gente de que vea The Marvels, ¿y qué pasó? Ni mierda pasó. Y escuché esta clase de titulares, Nielsen Streaming Top 10, True Detective salta al quinto lugar después del episodio 5 de Night Country. Veamos, los números de Nielsen salen un tiempo después porque demoran en recopilar y procesar los datos, entonces, un tiempo después, que suele ser alrededor de un mes, publican todos los datos y nos encontramos con esta clase de cosas, que en la semana del 5 al 11 de febrero, The Marvel llega al streaming y muchas personas intentan convencerte de que es genial y que hay que verla, ¿cierto? El tema es que los únicos que la están reproduciendo son bots, honestamente para mí son bots, pero bueno. Muy buena gente, espero que la esté yendo muy bien, Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Veamos, ya tenemos el top de la semana del 5 al 11 de febrero y podemos encontrarnos a The Marvel si nos vamos al apartado de películas. Entonces, en este apartado aparece la película en primera posición y varios van a tomar esto como si fuera algo para celebrar, pero en realidad es algo muy patético. ¿Y por qué? Te explico por qué, ya que es muy simple. The Marvel tiene 558 millones de minutos vistos, ¿ok? Estamos hablando de la semana de estreno de la película en streaming, pero si bajas un poquito, en la cuarta posición, se encuentra la película de Super Mario Bros. con 356 minutos. ¿Y eso qué se estrenó hace cuánto? El 5 de abril de 2023. ¿Se entiende la locura? Estamos hablando de una película que se estrenó hace poco, que es la primera vez que estaba en streaming, en comparación con una que lleva en streaming cuánto, 8 meses, 9 meses, no me acuerdo bien. El tema es que encima estamos hablando de una película en donde fue demasiada gente al cine, en el caso de Mario Bros., y capaz que muchas de esas personas, bueno, no quisieron volver a verla en streaming, capaz que algunos sí, pero seguramente un porcentaje grande no la quiso volver a ver, por más buena que sea, cosa que lo es, porque es muy buena, pero bueno, es lo que hay, sería lo normal. Pero aparte tenés que tener otra cosa en cuenta, y es que en realidad en esa época no hubo mucha competencia. Durante la semana de lanzamiento de The Marvels no hubo competencia en streaming en cuanto a películas, y es solamente por eso que termina estando primera, porque es nueva, y porque no había competencia, y encima, así todo, no sacó números que sean realmente interesantes, en realidad para nada llamativos. Encima de Marvels no únicamente es la peor película del MCU en los cines, sino que también lo es en Disney Plus. Hasta Quantumania tuvo 766 millones de minutos vistos. Hasta la basura de Thor Love and Thunder tuvo 1500 millones de minutos vistos. Hasta la secuela de Black Panther tuvo 2200 millones de minutos vistos. ¿Me entendés a lo que voy? Incluso llegué a leer en redes sociales de gente que hacía de cuenta que no la había visto, o quizás nunca la vieron, porque viste cómo son estos progres que defienden un montón de cosas a través del teclado, pero cuando es hora de pagar, no ponen un peso. El tema es que vi muchos que decían cosas como que se arrepentían de no haberla visto en el cine, de que era una película que realmente valía la pena, y esa clase de cosas cuando salió en streaming. Esto es simplemente otro fracaso que daba vergüenza. Hasta Brie Larson sabe perfectamente que no existe ninguna posibilidad de que puedan volver, y creo que ni siquiera quiere hacerlo. Si quiere ir del MCU, quiere dejar esta etapa atrás, y eso sería lo más inteligente para ella, y lo mejor para todos. Hemos visto cómo no tiene ni el más mínimo interés en hablar de Capitana Marvel, y en cómo evita cualquier pregunta que tenga que ver con esto. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón, y tu comentario que, como siempre, es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata. Y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.